y muy buenas a todos gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo más mi nombre es wheatblade y como todos los vídeos siempre les traigo información interesante sobre el juego y en esta ocasión traemos información sobre cómo escapar de gankers últimamente me he adentrado mucho en zona negra más que nada en caminos abaloneanos para farmear lo que es el diario lo que todos conocemos como el diario y en las misiones de recolección que ya estoy en 62% y añoro mucho pues la montura del jabalí mecánico para ver y criticarla un poco después de que la tenga ya saben cómo soy no muy crítico no pero bueno mucha gente me estaba viendo y farmeando y me ha dicho oye huevo y cómo le haces tú para farmear cómo lo haces tú para que no tengan quien y cómo le haces tú para escapar primeramente yo utilizo una build de escape que la verdad para mí es la mejor una de las mejores porque te hace inmunerable a la purga y aparte de la buena invisibilidad y buena resistencia así que vamos a verla y explicarlo un poquito más a fondo así que comenzamos mi nombre es we blade y te invito a mi canal de transmisiones en directo donde vamos a sortear dos mammoths masterpiece el 16 de septiembre 7 códigos de premio y 9 monturas élite espero en mi canal de transmisiones en directo en la plataforma morada así me llamo white blade así que te esperas para entrar bueno chicos cómo está integrada la boyle como está compuesta no lo primero que encontramos es una espada espada doble que la que yo recomiendo cualquier espada sirve desde la espada tallada hasta la espada ancha porque cualquier espada sirve porque lo que necesitamos en la sexta habilidad de la w voluntad férrea si la leemos bien nos da velocidad de movimiento un 10% más nos da defensa pero lo más importante no da inmunidad a purgas mientras que tengamos la habilidad y cuánto dura esta habilidad esta habilidad dura tres segundos entonces durante tres segundos no vamos a ser impurgables bueno chicos cómo está integrada la boyle como está compuesta no lo primero que encontramos es una espada espada doble que la que yo recomiendo cualquier espada sirve desde la espada tallada hasta la espada ancha porque cualquier espada sirve porque lo que necesitamos en la sexta habilidad de la w voluntad férrea si la leemos bien nos da velocidad de movimiento un 10% más nos da defensa pero lo más importante no da inmunidad a purgas mientras que tengamos la habilidad y cuánto dura esta habilidad esta habilidad dura tres segundos entonces durante tres segundos no vamos a ser impurgables que nos podrían purgar que es y que es impurgable ok los chicos aquí me pueden ver estamos aquí en un stream y bueno estaba aquí yo parmiendo como les había dicho anteriormente y mientras que yo estaba farmeando me tope con un ganker como puedes ver detectar un ganker primero ves que está en rojo no ya con eso ya sabes que es un enemigo segundo la montura muchas veces los gan que van con un largo van con este una montura rápida una pantera etcétera no entonces realmente yo identifique que iba con un largo era rojo y se desmontó luego luego yo vi es un ganker no lo que el primero que tienes que hacer y por lo cual yo hice fue apretar la n porque yo normalmente apretar la n vas a decir pero es para saber dónde estás no es para saber dónde están las salidas yo en ese momento yo automáticamente supe que había un portal a balón a la hormi había una puerta abajo había una puerta aquí y una puerta aquí ya sabía que eran y aparte había un portal aquí entonces ya sabía que habían varias salidas y varias formas de escapar entonces realmente no tuve miedo no una cosa que también me arrepiento un poquito desde que no como vi que se desmontó no le tomé mucha importancia dije es un ganker novito no debe saber nada y dije vamos a dejarlo pasar y vamos a ver qué hacemos no por ejemplo me fui para ese hacia sur west viendo que como estaba cerca de un portal a balón y no no iba a haber ningún problema entonces me fui calopando por la vida y de hecho en este momento yo estaba buscando recursos así que realmente no me interesó realmente el ganker no joven yo estaba ahí viendo el portal y de repente había otro wargo no ya eran dos dije si van por arriba hay muchas pocas posibles de que estén abajo entonces dije me voy para abajo se van a aburrir de mí pero llegó un punto en el que vi otro desmontado y eso es muy importante lo que le dije chicos hay que tener cuidado aquí me desmontan este tipo con la enví el otro se desmontó no tiene sede eso es muy importante tiene casco para evitar el daño como les dije anteriormente tiene la r el aire más invisible pero como les dije tiran un casco que se llama capucha desechador y esta capucha te quita la invisibilidad en este momento tenía dos opciones pues tiene la posición de imbi o tiraba todo este w y r o tiraba la e en este momento tiene la posición de envío o sea que cuando yo tiene la posición de envío la tallada me tira una e pero este servidor estaba tan mal en ese día brother y yo estando usted como a cinco metros de distancia la he metido ahí no sé qué onda pero no debería haber pasado nada no estamos de acuerdo de que es una es una vez que realmente cuando tuvo que haber pegado una posición de envío y hacia la derecha me tira la e y yo estoy lejísimos no pero bueno alguien es algo yo aquí tiro la w como ven tiene la anti purga y tiene las botas de una ahí me intentaron purgar como ven tiraron aquí la purga pero como tenía la 20 purga no me purgaron y me fui corriendo iré una e para lejos de ellos para alejar un poquito más y me fui corriendo hacia la puerta una cosa muy importante que la puerta estaba muy lejos entonces realmente yo seguí caminando sabía que ya tenía montura en 6 segundos y apretaba la n para saber qué hacer aquí me intentaron mover un poquito con un cuervo pero simplemente tiré la d para que la w que me da defensa y la de que me hace invulnerable para que si me hicieran daño no me podían hacer nada no como ven las agredoras me tiró la ecu no estaba con la casco la claymore me tiró la ecu no estaba con el casco entonces realmente no me hicieron daño con eso pero chicos una parte muy importante de este vídeo también fue la capa de forest en que aparte de ayudarte con la montura para que no te estudien mientras que estás montado también te ayuda mientras estás escapando en esta parte en particular me ayudó mucho y es voy caminando en la parte más crucial de la del escape y la w de atallada me pega vemos que la capa se activa y no me estudian en el momento donde me viene estudiado me hubiera llegado el este ganker este ganker y este ganker incluso el de atrás que creo que es el killer y me hubieran así este hecho one shot con la vida que tenía realmente aquí la capa hizo un papel muy crucial en el escape y por eso la recomiendo mucho aquí yo me muevo un poquito tiro w d y me voy sin esa capa yo hubiera caído entonces algo muy importante también en esta build es la capa de forest el y por lo cual no recomiendo que la cambie por otra capa dado que te puede ayudar mientras que estás montando y mientras que estás escapando por algún control de multitudes que te apliquen encima pase de mapa una vez que tú pasas de mapa es muy importante tirar la montura y apretar la n lo mismo ya sé que tengo una salida aquí que la más cercana una salida aquí en sur west y una en sureste entonces yo dije la salida que me va a acercar de aquí es la del west que es el portal aboloniano me monté y aquí estaba pensando que se dije me parece para el portal aboloniano aquí en este momento vieron que todos estaban montando acaban de pasar de mapa entonces realmente ya tiene oportunidad de gankearme y me dejaron pero como les digo no yo cometí un error de confiarme de que no me iban a gankear y otro error que fue ir hacia hacia el sur west pensando que ellos venían del nor west entonces fueron dos errores que yo cometí y que ustedes pueden evitarlo ya con este vídeo narrado de cómo evite un gankeo muchísimas gracias por haber visto este vídeo chicos será eso un montón espero que no los gankeen en un futuro no olviden que todos los días estoy una plataforma morada haciendo streaming ahí dándole duro si tienen ganas de preguntar algo o incluso acompañarme mientras que hago hc o otro contenido recuerden también que estoy sortiendo un mamut me han dicho dos mamuts masterpiece el 16 de agosto así que falta poquito chicos así que vayan canjeando su boleto por el mamut entre más boleto tengan más oportunidad de ganar tienen nada más que decir aquí weble y se despide muchísimas gracias besito hasta la próxima bye bye